hola amigos bienvenidos al taller mini albóndigas nivel 1 atención esto es lo que vamos a preparar son muy fácil tienen que poner atención al vídeo a cada detalle y esto es lo que vamos a cocinar son muy fáciles albóndigas mini albóndigas en su curso de picaderas y bocadillos mi negocio en casa vamos inmediatamente a comenzar y por aquí tenemos la carne carne molida y la tengo la puse en el freezer para que salga fría mientras hagamos la preparación entonces no pierda mucho la temperatura que debe estar aquí está en un bol entonces vamos a poner media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra también si tienen pueden ponerle pimienta roja y también le vamos a poner orégano molido todo ajo ajo molido ya y entonces vamos inmediatamente a tomar una cebolla y vamos entonces a rayarle un pedacito como media cucharadita o una cucharadita de cebolla aquí está y estos son los ingredientes en pantalla están los ingredientes hemos ido poniendo los ingredientes ya ustedes pueden ver ahora vamos a amasar y a unir todos sacamos y aparece un pedacito de cebolla grande lo sacamos no debe tener nada por eso todo debe ser molido porque son unas albóndigas pequeñas como para picaderas y ya verán cómo la vamos a cocinar cómo la vamos también a preparar y cómo queda excelente ya ustedes vieron al principio es muy fácil hacerla y es un buen complemento para tener en su negocio de picaderas y bocadillos a todos les gusta y elijan una carne una carne molida o si la van a moler la carne entonces lo que tienen que hacer es comprar carne de primera siempre bien lo que vamos a hacer es tomar para hacer una bolita como una bolita un poque un poco más pequeña que una pelotita de ping pong un poco más pequeña y vamos vamos a amasar primero bien vamos a hacer un redonde una bolita y entonces vamos a hacerle un hoyito y vamos a poner el queso porque la estamos rellenando de queso mozarella si ustedes quieren no la rellene todo depende como te la quieran hacer yo prefiero rellenarla para que sea mucho más atractivo y siempre diciéndole los detalles de cada uno de las picaderas con lo que viene el relleno que trae lo que trae porque si el cliente no come queso o no pensó nunca que iba a traer queso y se encuentra porque eso hay que anunciar todo decirle todo como se hace al cliente bien ahí no 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 se está enfocando muy bien parece que nos perdimos con la cámara aquí pero ustedes saben que estamos haciendo una bolita como les dije un poco más pequeña que una pelotita de ping pong y entonces le ponemos un cuadrito de queso previamente habremos cortado el queso en cuadritos y entonces lo ponemos y cerramos bien no crean no se le va a salir el queso al cocinarla le vamos a dar una cocción perfecta ustedes verán es muy fácil también la pueden hacer al horno así mismo como yo la estoy poniendo ahí solamente la ponen en el horno y van perfectamente bien 300 grados bien seguimos y así se hacen estas bolitas los ingredientes en pantalla estuvieron en pantalla y lo vamos a poner otra vez para que entonces así se puedan ver aquí está la bolita siempre que todo le quede a mí el mismo tamaño siempre hay que fijarse bien en lo que se está haciendo y para que usted busque el mismo tamaño porque como he dicho eso es atractivo que todas sean iguales y así también se van a cocinar al mismo tiempo todas estas son unas albóndigas preparadas con estos ingredientes que le va muy bien no tiene huevo no tiene otras cosas no tiene pan rallado nada de esas cosas es pura carne y ya verán cómo la vamos a poner con aceituna y todo eso aquí está mire lo que le digo todas están del mismo tamañito ahí están o del mismo tamaño quise decir las albóndigas y aquí ya hemos avanzado un poco ya ustedes saben qué es lo que se hace y entonces vamos a retirar esta porque está la va a preparar otra gente bien aquí tenemos esta cantidad ustedes la pueden guardar a sí mismo en la nevera empacarla y sacarla y freírla ya cuando el cliente la vaya a comprar atención aceite en un sartén así sobre todo que sea de hierro esta es la mejor manera para que quede y quiero decirle que quedan bien jugosas bien jugosas encantadoras y todo y no se van a debaratar ninguna se va a abrir no le va a pasar absolutamente nada primeramente movemos para que no se peguen si una se pega o algo que la mueve como pueda no importa y simplemente lo que vas a hacer es no le va a poner nada adentro sino que la va a mover de esta manera así para que no podemos hacer es de barato si le mete cuchara tenedor cualquier cosa para moverlo no se mueve simplemente mover por eso es bueno hacer un sartén que tenga mango para entonces saltearla de esta manera así se va a cocinar en unos seis minutos seis minutos y usted la deja ahí que se vaya cocinando estas deliciosas albóndigas para su negocio de picaderas y bocadillos mi negocio en casa o si ya no es en su casa donde quiera y quiere adaptarla para hacer negocios estaba muy bien chévere si puede con un tenedor simplemente moverla así para una a una para si la quiere voltear para que se cocine un rato y cojan color fíjense el color que han cogido ahí es el color que queremos que todas tengan por eso la vamos siempre a estar moviendo salteando para que se vayan volteando y se cocine en todos lados bien vamos a hacerle enérgicamente ahora para también que subimos el fuego al principio lo hacemos con el fuego medio y entonces ya cuando tenga 134 minutos subimos el fuego y comenzamos entonces a mover si se ve como que se está flameando no vemos no le hemos puesto nada absolutamente nada sino el aceite que salpica al fuego entra al entra dentro de la cazuela que está friendo del sartén y la cocina mucho más rápido ahí muy bien excelente y entonces seguimos estamos cocinando la décimo el paso de elaborar la de sazonar la elaborarla y todo eso rellenarla y ahora la estamos cocinando de esta manera ahí pueden parar si quieren cuando lleven unos unos cuatro minutos y ponerla al horno si eso quiere pero si no si pueden seguir que en tres minutos ya está lista míralo ahí excelente sin miedo no va a pasar nada nada va a coger fuego no pasa de ahí se fuego nunca pasa de ahí a menos que no tenga nada flamable al lado verdad hay que tener mucho cuidado a cocinar y siempre limpio todo siempre con tus guantes puestos cambiando miren está ahí ahí miren eso lo que más puede pasar que se abra un poquititico y el queso por el queso pero no va a pasar de ahí porque el queso mozzarella ahí mismo se sella es abertura y se ve de lo más bien bien todo limpio de nuevo no ponemos guantes de nuevo porque ya vamos a armar las armas la quiere decir lo que la vamos le vamos a poner aceituna y también le vamos a poner le vamos a poner esas hojitas miren aquí esto yo le puse ese papel a las aceitunas para que se sequen para que el agua entonces el líquido que tienen la aceituna al sacarle entonces ya están ahí se que cita bien todo limpio siempre guantes nuevos ese cilantro lavadito muy bien lavado con agua fría y entonces aquí tenemos las albóndigas que preparamos atención vamos a seguir preparando ahorita más y tenemos un palillo que vamos a observar bien que esté bien que no esté cortado partido y que no vaya a poner ponerse mírelo aquí aquí como le hago miren ahí fíjense bien excelente les decía del palillo que hay que tener cuidado porque si tiene algún y alguna como que le llaman a eso cuando el palito se va no recuerdo una astilla una astilla que no vaya a quedarse la comida entonces vaya la persona a toras y como de ser o sea hay que observar que el palillo que nosotros vamos a estar esté perfectamente bien que no esté roto ni mucho menos ok bien hay que fijarse bien mira ese no me gustó y yo míralo ahí ahí yo estoy mirando que está bien perfecto no tiene ningún tipo de no se le sale nada hay que observar bien no se le puede pasar eso porque eso puede ser muy peligroso en el momento que la persona se lo esté comiendo atención miren lo que quiero decirle es que se puede hacer de muchas maneras se puede hacer de muchas maneras aquí la primera puse simplemente una albóndiga y una aceituna y ahora ya le puse primero la aceituna luego la albóndiga le puse también entonces a cada lado un pedacito de ese cilantro y se vende lo más bien de lo más chévere el cilantro le va muy bien a las albóndigas y también le va muy bien a las aceitunas bueno yo soy dominicano soy caribeño y el cilantro está en el alma de cada cocinero latino en cada cocinero caribeño y es delicioso bien fíjense aquí ahora estoy haciendo miren miren otro diseño tomar con queso dos aceituras un pedacito de queso y la albóndiga también y se hacen de mucha manera eso es lo que yo he querido mostrarle acá que a partir de que ustedes tenga ya las aceitunas aceitunas pueden ser negras también pueden ser otro tipo de aceitunas y una que son más grandes la cual usted puede cortar también la albóndiga también la puede cortar y entonces poner algo en el medio y todas esas cosas bien aquí estamos aquí terminamos terminamos por hoy ya ustedes vieron cómo se hacen fue muy fácil el taller entonces esto es delicioso echar un poquito de aceite de oliva de oliva cuando ya lo vayan a poner para venderlo arriba ok así que ya ustedes saben esperen muchas más variedades de mini albóndiga que vamos a hacer chao